Bien, notable, ya vamos a ir también con los suplentes de Quilmes, el minuto es nada más. Joaquín Almeida con la lateral, jugando para Suárez, la viene aguantando bien Santiago. Va a levantar el centro, levantó su mano Germán Fernández, le quedó allí una tampere. Esta es la puerta del área, jugó para Joaquín Almeida, tocó al medio, y te tiró ya. ¡Gol! ¡De la baseja! Lo hizo Lucas Espinoza, después de una jugada tremenda entre Yolotan Pérez y Joaquín Almeida. Triangularon notable, entró solo Lucas Espinoza, solamente le quedó empujarla, y ante un rebote, de Franco Arrecita, la baseja era un 41, tiene la serie 3 a 0, y aquí en el Municipal gana 1 a 0, con gol de Lucas Espinoza, Valdez. Sí, por decantación, ya estaba contra las cuerdas Quilmes, la Valleja lo apretaba, no lo deja salir, está sintiendo el rigor físico también en conjunto de Quilmes, una muy buena jugada de ataque, definió Espinoza, le da un sorbo grande a la clasificación. Notable la definición de Lucas Espinoza, que mediante algún rebote allí, pero definió notable, el número 13 del conjunto albirrojo, y pasa a ganar el conjunto minuano 1 a 0, aquí en el Municipal, enojadísimo, Gerardo Cano con la decisión del línea de acá al lado, allá va el árbitro de Montenegro, a pedirle que se tranquilice al diablo, que a pesar de que su equipo gana, quedó muy enojado con la decisión del línea. Del fondo viene saliendo el derechazo del jugador Castro, la vieron mandando para Bautista, pero va recuperando Juan Manuel Martínez abajo, y va la marca Martín Álvarez Navarro en el conjunto del Quilmes, rebotada en Salazar, dijo el árbitro, y hay lateral que tiene que hacer Martínez, en el conjunto de la Valleja, Manuel. Valentín Meldar mandará el derechazo de la zona media, va a saltar el jugador Bautista, con Juan Manuel Martínez, clara falta, solo el jugador le dejaba el brazo extendido, el jugador Bautista, y ahora le agarró el pelo, y la cruzó notable para Germán Fernández, avanza sobre el sector izquierdo, va a tirar el centro, prefiere engancharla, sobre la marca de Zabaleta, tiró el centro de zurda para Suárez, ¡cabezazo! ¡Gol! ¡Dile vas a Lino Suárez, un notable centro de Germán Fernández, un paso de bola, para que salte Santiago Suárez, muy solo, dentro del área chica, para conectar ese cabezazo, nada para hacer para Matías Álvarez, y en 12 minutos, el conjunto de la Valleja, pasa a ganar el partido 2 a 0, Valentín Meldar. Sí señor, un cambio de frente espectacular del pelo Berrueta, para Germán, se fue por izquierda, desbordó el centro, y apareció Santiago Suárez, algo remiso del arquero de Quilme de Ferida, está arriba de la Valleja 2 a 0. Una notable jugada de Germán Fernández, que amascó el cuerpo, para un lado y para el otro, le terminó levantando un centro notable, a este goleador que tiene el conjunto de la Valleja, como es Santiago Suárez, para conectar un cabezazo, y mandarlo al fondo de la red. 2 a 0 está ganando la Valleja, en 13 minutos de este complemento, viene el centro, va a ir aguantando Castro para el conjunto de Quilme, pero va restando, ahora como vestido de Zaguero Suárez, mandándose balón afuera, para que sea un nuevo lateral, que tenga que hacer ahora el jugador Riviesi, para el conjunto de Quilmes de Florida, ya lo hizo rapidito, para el jugador Fleitas, pero no, podía quedarse nuevamente con ella, se le terminó yendo afuera Riviesi, y ahora el lateral lo tendrá que hacer Marcelo Martínez, para la Valleja Manuel. Zabaleta entonces, mandó ese balón al fondo de la red, para que la Valleja ahora siga ganando el partido, pero 2 a 1. Falero tiene ese balón sobre el sector derecho, va enganchando al medio, la va pidiendo Zabaleta, el autor del único tanto que tiene Quilmes, se recuperó Pestegui, ya picó el pelo, para él Valvalona, Mario Morín va por el segundo palo, la tiene el pelo, la marca va de autista, enganchó el pelo para la derecha, ¡tira! ¡Gol! 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 ¡Golabaseja! ¡Lo hizo el pelo! ¡Lo hizo Oscar Andrés! En 36 minutos, le recuperó Pestegui, no vio picar solito, entró en el área, le dio con el perfil menos a 1, pero ahora en 36, el pelo Oscar Andrés de Ruta, dice que la Valleja gana 3 a 1, Valdeo. Sí, de los que saben siempre, no me canso de decirlo, siempre se puede esperar algo positivo, aquí todos esperaban el centro, y les pegó de derecha al primer palo, no lo esperaba el golero, ¡están 3 a 1! No estáble, le dio el pelo señores, cada vez que entra sin lugar a ellas, hace temblar esas defensas, y en este caso, mandándose el balón al fondo de la red, para que la Valleja, en 37 minutos, esté ganando por 3 tantos contra 1, la viene aguantando Fleita, Fleita jugando, para que reciba Musto, la tiene el Quilmes, 3 a 1, gana la Valleja, Espinosa, Soares, y el pelo Oscar Andrés de Ruta, les doles en el conjunto minuano, la viene teniendo, el jugador Bautista para Musto, Musto para la cuesta, recupera Corvo, Corvo para Medina, Medina para el pelo, pelo para Medina, la tiene la Valleja y avanza, la pide el Mario, enganchado a Medina, la viene aguantando sobre la marca, del jugador Bautista, la dejó atrás para Juan Manuel Martínez, le durmieron a Juan Manuel Martínez, cuando le anticipaba esta cosa, ya jugó rápido, el movimiento estaba hacia el balón, dijo Montenegro, gana la Valleja, 3 a 1, y ya se dura su clasificación, y estará jugando frente al Wander de Santa Lucía, Manuel. Gracias. 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 Gracias.